700 mil pesos, hola que tal amigos mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba y esta vez nos encontramos en un fraccionamiento que se llama Real Navarra Real Navarra se encuentra en la entrada México Pachuca, de hecho justamente aquí está la última estación del Tuzobús donde vas a poder subirte y cruzar todo Pachuca por solo 10 pesos, esta vez te traigo esta super oportunidad un departamento en solo 700 mil pesos, pero quiero que cheques el entorno el entorno de los departamentos por lo general están descuidados, aquí este entorno está bastante bonito, está bastante limpio tienes seguridad, tienes vigilancia, estás a solo 30 minutos de lo que es el AIFA vamos a conocer este hermoso departamento, acompáñenme, son dos recámaras, un baño completo, sala, cocina, comedor y es la primera planta, adelante dentro de este fraccionamiento contamos con vigilancia las 24 horas, tenemos área de juegos infantiles aquí en la esquina tenemos un 8, tenemos una tienda 3B, tenemos parques temáticos, o sea está bastante completo es un muy bonito lugar para vivir de inicio tenemos una reja de seguridad, vamos a ingresar al área de la estancia es un departamento que va a poder funcionar ya sea para una pareja puede funcionar para un estudiante o para aquella persona que tenga que venir a trabajar a la ciudad de Pachuca o al AIFA porque lo tenemos bastante cerca en lugar de estar pagando renta esta es una excelente opción para que aprovechen su crédito aquí tenemos lo que es el área de la cocina el área del comedor y el área de la sala todo junto es un departamento pequeño pero realmente el fraccionamiento es un lugar muy bonito para vivir ya que aquí puedes, te digo que venir a estudiar, venir a trabajar y en lugar de que estés pagando renta pues mejor quédate con este departamento y que se vaya pagando solo tenemos una recámara donde tiene el espacio para una cama matrimonial y todavía tiene el espacio para tu closet nuestras dos recámaras van a compartir este baño completo nuestra segunda recámara tiene el mismo espacio para una cama matrimonial una cama individual y el espacio para tu closet y saliendo de esta recámara tenemos la azotehuela donde tenemos nuestro espacio de área de lavado tenemos nuestro lavadero, nuestro boiler, nuestras conexiones así es que si quieres aprovechar tu crédito esta es una excelente opción en lugar de venir a pagar renta que se vaya pegando tu departamento solo lo puedes comprar con un crédito Infonavit Foviste, bancario, contado estoy a tus órdenes ya sabes si quieres conocer este departamento lo que tienes que hacer échanos un mensajito al teléfono que te aparece aquí abajo échanos una llamadita o también nos puedes localizar en lo que son nuestras redes sociales mi nombre es Marco Antonio Rubadecaba ya sabes siempre recorriendo Pachuca para tenerte las mejores opciones para ti y para tu familia nos vemos pronto